Se han robado, como él es parte, él estaba de turno, el sargento Rodrigo, entonces con engaño fue el coronel del comando conjunto a hacer el patrullaje y lo trajeron para el kilómetro 6 de Villarroja, donde ahí entraron para adentro, 15 minutos adentro, llegaron a una casa de una persona de la tercera edad, a mano derecha entraron y ahí fue donde el coronel le quitó el celular primeramente, de ahí él empezó a decirle que él sabía quiénes eran los que habían ingresado a robar el arma a lo que ha sucedido en Porvenir, y que diga, y como queriéndolo autoculparse, y de ahí lo emanillaron, lo hicieron abrazar en un palo de un árbol, lo emanillaron y fue ahí donde él lo flageó brutalmente el coronel Jaime Erick Herrera, entonces después de eso él como no tenía nada que decir, él aguantó, aguantó, pero casi quiso autoculparse, pero él vio que no, entonces de ahí volvieron de nuevo, hicieron el patrullaje, le dijo yo le voy a decir al comandante, le decía al coronel que voy a hablar sobre esto, él ya tiene conocimiento, donde volvieron de nuevo a Porvenir, y se hizo el, siguieron trabajando hasta las 12 y media, donde después ya fue y lo dejó, y al distrito ahí a la armada, ahí le entregó el celular, y le dijo ya anda a cocinar con el marino, fue donde él ingresó, ya se quedó ahí, y después ya él fue donde llamó a su abogado, a sus familiares, donde salió a nivel nacional la denuncia el día martes en la tarde, ya fue cuando yo me llamó el abogado y ya hice las gestiones que correspondían.